Voy a Canaán, no sé si ustedes también, queremos caminar hasta Canaán. Gracias. Gloria a Dios. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Gloria a Dios. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. ¡Gracias! ¡Gracias!